¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oílo, chicas! ¡Aquí sal! ¡Ay, qué buena noche! ¡Buena felicidad! ¡Pasale entre amigos! ¡Con felicidad! ¡Qué música le hago! ¡Felicidad! ¡Caballeros! ¡Con felicidad! ¡Lelo, lelo, 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 lelo! ¡Lelo, lelo, 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 lelo! Me gusta bailar, me gusta tocar Me gusta bailar, me gusta cantar Pero ahora yo voy a decir lo que más me gusta Que siempre pasar la noche buena Con felicidad Con mi padre Con felicidad Con Jenny Con felicidad Con el copo hispano Con felicidad Bailando y tomando Con felicidad Comiendo lechón Con felicidad ¡Abañeros! 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 Y lo que más me gusta es que se va a pasar La noche buena, con felicidad A Vallejo, con felicidad Hasta la entre hermanos, con felicidad En Bogotá, con felicidad En Pucaramanga, con felicidad En Cataena, con felicidad Aquí en San Jerónimo, con felicidad Con todos los amigos, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Por el grupo hispano, con felicidad Con Tico Puente, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Sigamos tomando, con felicidad